... Es una reforma que va a afectar el nivel de ingreso de los jubilados y de las familias más humildes que perciben la asignación universal por hijo, es decir, sobre el 30% más pobre de nuestro país. Nosotros creemos que es una barbaridad, que es una medida absolutamente antiobrera.